Ven acá, a verla, que tú no has estudiado. Lo que yo te pregunto es que tú no has estudiado. Porque es que se te nota por encima que tú no eres una persona culta. Entonces, después tú no quieres que la gente te mire como si tú fueras menos que nadie. Pero que yo te llevo diciendo a ti, que estudies, que te pongas a estudiar, que ya estás tarde. Saluda a la cámara, mi amor, que esta gente veo. Es una broma. Ven acá, ¿desde cuándo usted lo cambia esta montura de los espejuelos? Yo. Porque es que lo hace del cuatro ojo. Como la cara como cuadra. Solicita la tarjeta entonces, te baja una óptica mejor. Y entonces puedes buscar una montura que esté de acuerdo a la cara tuya. Sí, porque ayer cuando te vi, yo noté que te veía algo raro. Y esta montura, ¿verdad? ¿Tú eres el primo de él? ¿No? Pero si es la misma cara. Pero ayer cuando estábamos pasando por el pueblo, ¿qué te acuerdas que te pararon? ¿Usted me habló a mí? Yo creía que usted me hablaba a mí, por favor. Ay, no, 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 disculpa. Adiós, Toño, ¿cómo tú estás? ¿Tú eres el hijo de Arsenio? Tú mismo eres. Pues sí que es la misma voz. ¿Por qué? De Arsenio, por favor, ponme el teléfono. ¿Y por qué tú estás tan flaco? Que te ves bien flaco. Desnutrido. No, pero tú estás comiendo bien. Venga acá, ¿qué tú haces si yo te digo que para mí tú estás bien bueno? Para mí tú estás bien bueno, de verdad. Pero ¿y por qué tú te cortas? ¿Por qué tú te pasmas? Porque es una mujer la que te lo está diciendo, ¿verdad? Pero entonces nosotras tenemos que soportar que ustedes nos digan a nosotras 20 barbaridades. Pero Luis, pero no te pongas así. Cuando tú fuiste a casa ayer que me pediste comida. Espérate, espérate. ¿Tú me hablaste, mi amor? ¿Tú me hablaste? Sí, porque pensé que me estabas hablando a mí. No, no es contigo que tengo una llamada. Discúlpame. Mira, mami, porque estás flaca, apunta a comer. ¿Sabes qué? Yo a usted no me pintaba las uñas. Porque tú lo que haces es esconder el hongo. Y tú lo tienes bien feo. ¿No? Porque te llegó hasta la cutícula. Yo no tengo hongo. Doña Elisa, cuando yo le estaba haciendo las uñas la semana pasada, usted me dijo que se lo pusiera ahí el acrílico. Yo te veo a ti con problemas. ¿Y yo? Como con la cara que tiene mucha carga, como la mente cargada. Digo, si no me equivoco. Tienes que ir a la iglesia, de verdad, de verdad. Tienes que ir a la iglesia porque entonces eso se te está reflejando. Venga acá, usted es don Julio, el que vendía en Ema. Don Julio, el que vendía en Ema. Pero estoy llamando a la farmacia que tiene que ser usted. Pero no es la del pueblo la que estoy llamando. Venga acá, ¿tú te atreves a ir así al colegio? A la universidad tú vas así. Pero es que la universidad es para estudiar, no es para estar modelando. ¿Pero qué le pasa a la juventud hoy día? ¿Tú la viste cómo ella salió de tu casa? Dime. Oye, usted para sus tiempos se ve que hizo y deshizo, ¿ah? No hubo barra en Fuerte Tierra que usted no visitara. ¿Ahora no se acuerda de mí? Luli. Hello. Mamita, pero no te pongas así. Hello. Saluda a la cámara que está ahí, te veo, mi amor, es una broma. Mira que te veo. Mira que te veo. Mira que te veo. Mira que te veo. Mira.